Apenas he estado jugando unos cuantos juegos, entre ellos voy a destacar Crow Country, un excelente survival horror, que muy al estilo de la Playstation 1, está muy bien la verdad. También otro que alcancé a jugar y me gustó, Spin Harbor, un juego que combina Resident Evil con Darkwood, una curiosa combinación. Claro, no es muy acá, pero está bien la verdad. Ahora, esto me hizo recordar un viejo juego de la Playstation 1, y de hecho creo que es el mejor survival horror de la Playstation 1, y me refiero a Alone in the Dark, The New Nightmare. Este juego que algunos lo recordarán, otros tal vez no, y a otros les sonará porque lo han de haber jugado en la Playstation 2, porque este juego también salió para esa consola y para la PC. Ahora, tú dirás, ¿este juego qué es? Técnicamente es como uno de los Resident Evil originales, pero tampoco tanto. Agrega nuevas cosas, de hecho algo a destacar en este juego que más adelante voy a meterme, son los acertijos. Pero bueno, ¿qué les puedo contar? Básicamente en este juego tenemos que sobrevivir en una isla, pero no será tan fácil, ya que estará plagada de ciertos enemigos, los cuales no te harán el camino de rosas, y constantemente tendremos que estar cuidándonos de que no se vaya la luz, y no quedarnos completamente oscuras, ya que aquí la luz y la oscuridad juegan un papel muy importante. Pero bueno, a todo esto te preguntarás de qué va este juego. Vamos allá. El juego comienza en octubre del 2001, con Edward Carvey, un curtido investigador de lo paranormal, y Aline Sedrack, una profesora intelectual. Se encuentra en un viaje para Shadow Island, una isla encantada, en la que, según los rumores, cosas extrañas están sucediendo. Gloucester, Massachusetts, 30 de octubre de 2001, 21 horas. ¡Suscríbete al canal! Carvey, soy Fisk. Espero que hayas tenido buen viaje. Ya te oigo sermoneándome, pero he aceptado otro caso. Ya lo sé, te prometí que lo dejaría, pero un hombre llamado Johnson me ha llamado para ir a Shadow Island a investigar a Obed Morton y las Tablas Atcanis. ¿Te suena? Ahora entiendes por qué no puedo decir que no, y tengo que irme enseguida. Salgo mañana. He dejado algunas notas en la mesa del despacho. Hasta pronto, Carvey. Ah, casi me olvido. Si quieres hablar con Johnson, llámalo al 555-1495. En algún lugar de Estados Unidos. 31 de octubre de 2001. 18.43. Estarán en Shadow Island dentro de una hora. Carvey es peligroso, pero no teníamos elección. ¿Y la profesora? La profesora Aline Cedrack está convencida de que Obed Morton es su... No fue difícil convencerla. Necesito esas Tablas y su traducción. ¿Queda claro, Johnson? Sí, señor. ¿Papá? Señorita Cedrack. Aline, despierte. ¿Qué? Oh, lo siento. Perdón. Tome. Seguramente necesite esto. ¿Tiene la radio? Sí, la tengo. Aline. Cuando lleguemos a la isla, por su seguridad, no se aleje de mí. ¿Mi seguridad? ¿Hay peligro? Me han contratado para verificar la traducción de las piedras afkanis. Trabajaré con el profesor Morton. Mi mejor amigo ha muerto por culpa de esas Tablas. Lo asesinaron en Shadow Island. Y juro que voy a encontrar a su asesino. Lo siento mucho. Escuche, conozco la reputación del profesor Morton. Es un científico. Un gran investigador. Bueno, para mí él solo es un sospechoso más. Estamos llegando. Shadow Island. ¿Qué ha sido eso? ¡Los flores no responden! ¡Póngase eso! ¡Vamos a saltar! ¡Vamos! ¡No! 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 Después del incidente del avión, nuestros protagonistas caen en diferentes puntos de la isla Pero Carby, que es en el que me voy a centrar en este video, se apresura en la búsqueda de Aline Carby, contesta por favor Aline, ¿estás bien? ¿Cómo voy a estar bien? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué pasa aquí? Yo diría que no tengo ni idea ¡Quiero salir de aquí enseguida! No te pongas nerviosa, ya pensaré en algo ¿Dónde estás exactamente? En el tejado de una especie de palacete Por poco me mato, tengo miedo, haz algo Yo he aterrizado en un bosque a unos 100 metros del palacete ¿Me ves? ¿Cómo te voy a ver? Por Dios, ayúdame, enciende la linterna Ah, sí, ahora te veo Vale, yo también te veo Vamos a hacer una cosa, intenta entrar en el palacete y busca un escondite Voy a buscarte ¿Cuánto tardarás? No lo sé, lo menos posible ¿Qué? Aline, voy a buscarte, te lo prometo Ven rápido ¡Uy, mierda! No, no, no te muevas No te muevas Déjame aquí Voy a morir Voy a morir ¿Quién te ha hecho esto? Esta isla Es un infierno No hay hombres Sino bestias, asesinas ¡Lárgate! Sal de aquí como puedas ¿Cómo has llegado aquí? El barco El último envío Él Los mató a todos Intenta mantener la calma Tienes un arma Te dejaré algunas balas Iré a buscar ayuda ¿Ayuda? Pero morirás Como todos los demás Corre Volveré ¿Carby? Carby, contesta ¿Qué está ocurriendo? Cosas Cosas horribles Sombras Sombras vivas ¿Aline? Es horrible Ven a buscarme por favor Ven rápido ¿Aline? ¡Aline! Mierda ¿Carby? Carby, contéstame Aline Creí que habías muerto Yo también No estoy hecha para sitios como este Quiero que esto acabe ahora mismo Te entiendo ¿Qué me entiendes? ¿Qué me entiendes? No entiendes nada No sé lo que tú, Johnson o el profesor Morton queréis de mí Pero quiero que toda esta pesadilla se acabe ahora mismo Aline, tranquilízate ¿Dónde estás? En una habitación Pero no puedo llegar a ti Una de las puertas está cerrada con llave La otra no Pero hay un objeto pesado bloqueándola Cuando pienso que me ha encerrado aquí Obed Morton Y yo quería ayudarlo No te muevas Ya voy ¿Es lo único que puedes hacer? Sí, es lo único que puedo hacer Vale, de acuerdo Pero date prisa En este momento Carby nota que algo muy malo está sucediendo en este lugar Pues las cosas que lo atacaron No eran normales O siquiera algo que parecido a un animal O cosas así Pero sin importar todo esto Él decide seguir adelante Por más que todo pronostique lo contrario Pues tiene que encontrar a Aileen Eh, te oigo ¿Ves que bloquea la puerta? Creo que no es más que una cómoda Bueno, pues apártala Por fin Quiero que me digas qué está pasando Todavía no lo sé Pero me encanta tu conjunto nuevo Estás menos... Ya sabes Sí, ya sé Toma, tengo tus cosas Gracias Y mi chaquetón Me habrá gustado al que te haya encerrado aquí Oye No debería haberte dejado venir Tengo mis propias razones para estar aquí ¿Has conseguido hablar con Obed Morton? No ¿Y tú? No estoy segura Me da la impresión de que hay más de un Obed Morton Es muy peligroso Tenemos que encontrar un escondite seguro donde puedas esperarme Oye, Carby Sabes tan bien como yo Que este sitio está por lo menos a dos horas en avión de aquí No lo he hecho tan mal hasta ahora Y desde luego no pienso pasar el tiempo que quede sin hacer nada Quiero enterarme Acabo de oír una voz arriba Hay una trampilla Si me ayudas, podré llegar ¿Por qué no nos quedamos juntos? Tú y yo no buscamos lo mismo Recuerda lo que me dijiste en el avión Vamos, échame una mano ¿Y si te digo que no? No eres del tipo que dice no Sé quién es usted Y a qué ha venido Lo estaba esperando Quédese donde está No se mueva ni un milímetro ¿Quién es usted? Me llaman Edensau Soy el guardián de la isla ¿El guardián? ¿El guardián de qué? ¿Y qué son todos estos monstruos? ¿Qué demonios está ocurriendo aquí? Sin duda, el profesor Morton se ha pasado de la raya Mire, no puede ser más claro ¿Qué es todo este desastre? Es culpa de mi debilidad He dejado a unos niños jugar con poderes que no entendían Pero la leyenda no se equivocaba Usted ha venido a nosotros Ojalá no sea demasiado tarde Me suena todo a chino Lo entenderá muy pronto Vaya a la biblioteca Los libros guardan muchos secretos Llévese este amuleto Así no caerá usted en el olvido como todos los demás Haga realidad su destino ¡Sálvenos! Espere, espere No he venido hasta aquí para andar dando vueltas He venido a investigar la muerte de Fix No sé de quién me habla Charles Fix De unos 50 Un metro ochenta y cinco Canoso Sigo sin saber quién es Hace meses que no viene nadie a Shadow Island Bueno, ya está bien Mierda Cuando Carby logra entrar a la mansión No tarda mucho en reencontrarse con Aileen La cual le platica un poco Y decide tomar camino Para investigar a Obed Morton La... Al seguir investigando la mansión Nos topamos con Edensau El guardián de la isla El cual nos menciona que esperaban a Carby Esto le suena muy raro Y continúa su camino Cosa que tendrá más importancia más adelante En el ático Yo he estado ahí Vi que había una especie de trampilla en el suelo La verás Notarás que suena hueco cuando caminas por encima He visto a Edensau El viejo indio Me contó que es el último brujo Dice que puede hacer algo para detener toda esta locura ¿Crees que podemos fiarnos de él? Yo también estuve con él Parecía saber mucho más de lo que decía Pero no tenemos otra opción Necesita siete estatuas para celebrar no sé qué ritual ¿Por qué no sale a buscarlas? ¿No le podemos ayudar? Claro ¿Y cómo son estas estatuas? No estoy segura Representan algún tipo de animal, creo Bueno, eso facilita mucho las cosas Carby, estoy segura de que es importante Ya lo sé Buscaremos esas estatuas Pero después nos largamos a casa ¿Y dónde está tu casa? Todavía no lo sé Luego hablaremos de eso Cambio ¿Ya ha vuelto? ¿Que ya he vuelto? ¿De quién habla? Pero, ¿quién es usted? Me llamo Carby Edward Carby Y he venido a ayudarla No me mienta Ha venido con otro propósito ¿Está con la joven? ¿Alin? ¿Sabe dónde está? Seguramente esté muerta ¿Sabes, señor Carby? De todos los que han pisado esta isla Muy pocos han salido con vida Obed me contó que habló con un hombre La semana pasada, creo Obed estaba seguro de que iba a ayudarnos Ha sido siempre muy crédulo ¿Este hombre se llamaba Fix? ¿Charles Fix? Nadie puede estar seguro de nada en Shadow Island Sé que ha venido a hacer daño a mis hijos No, 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 no es así Vaya a la biblioteca y quémelo todo Que las llamas purifiquen este lugar infernal ¿Pero, y usted? Yo ya estoy muerta Váyase al infierno ¿Alin? ¿Carby? Sí Simplemente no entiendo qué pinta Obed Morton en todo esto Me da la impresión de que su hermano es quien tiene todas las respuestas ¿Su hermano? Alan, el hermano gemelo de Obed ¡Claro! Parece que Alan Morton es... ¿Cómo diría yo? Diabólico Sí, ese es el término que mejor lo describe Descubrí que mató a su propio padre, Howard Y lo utilizó como conejillo de indias Es un monstruo Aline, me estás ocultando algo Creo... Creo que Alan Morton Como el doctor Mogó Algún tipo de manipulación genética Pero no con animales Sino con las criaturas de las tinieblas Eso explicaría... Aline, tenemos que detenerlo Carby, estoy totalmente fuera de mi campo Y yo te mentiría si te dijese que lo tengo todo bajo control No te rindas Continuando su investigación Se topa con una mujer de la tercera edad La cual dice cosas extrañas para Carby Incluso insultándolo Pero él decide ignorarla y seguir su camino Aparte, Aileen le informa que estas criaturas podrían ser creadas Como parte de un experimento de Alan Un poco siniestro, la verdad Pero él decide continuar hacia adelante ¿Carby? Estoy en la biblioteca Es alucinante No toques nada Seguramente contiene tesoros ¿Te crees que no sé diferenciar entre una novela sensacionalista y un libro de Elcevir? Bueno, bueno Perdona por haber dudado de tu conocimiento literario Bueno, vale, no te preocupes Estoy lleno de sorpresas Cambio ¿Carby? Sí, soy yo ¿Has descubierto algo? Yo no ¿Y tú? ¿Sí? Pues no He visto a un hombre en el fuerte que domina la isla Quizás sea Obed Morton ¿Y? ¿Y qué? No, no le he agujereado como un colador Aunque sea lo que se merece Todo este desastre no habría ocurrido si él y su familia no se hubiesen dejado llevar por la ambición Obed Morton ha hecho grandes progresos en su campo Aumentando nuestro conocimiento de la raza humana Es un genio que siente pasión por su trabajo Dios mío, qué ingenua eres Además, ¿qué te importa Obed Morton a ti? No puedo decir nada sobre él sin que saltes Tengo buenas razones para creer que el profesor Morton Que Obed Morton es Mi padre Si es una broma no tiene ninguna gracia Las fechas coinciden Y vi una foto ¿Por eso aceptaste venir a la isla? También por las tablas de los Abcanis ¿Tablas Abcanis? ¿Será posible? ¿Pero por qué no le escribiste y ya está? Por Dios, tenías que venir hasta aquí Quiero oírlo de su boca La verdad es que te entiendo Te debería decir que no te muevas de ahí Pero ten cuidado, Aline Y llámame si tienes algún problema Carby, tengo un problema En su recorrido Llega a una enorme biblioteca La cual parece que oculta algo Y aparte, más adelante Alcanza a divisar a Obed Morton Carby, estoy en el fuerte Aquí hay un planetario Es increíble Los Morton se atrevían con todo Sí Con un objetivo en mente Jeremy Morton lo construyó Tiene algo que ver con un ritual indio Aquí hay algo que parece un panel de control Intentaré llegar a él Aline, tengo que admitir que estás llevando todo esto increíblemente bien Aline? Sí He llegado al círculo de piedras Estela Sapcanis Aquí es Estoy seguro de que aquí es donde tengo que llevar a cabo el ritual Solo que no sé en qué dirección A ver si te puedo ayudar Vete a la Estela Norte y vuelve a llamarme si descubres algo grabado en ella Estoy en la Estela Norte y... Hay algo grabado en la parte superior Una marca Muy bien Eso es exactamente lo que necesito ¿Puedes especificar más? Primero, preferiría aclararme yo Vete a la Estela Sudeste y vuelve a llamarme Aline? No hay ninguna marca en esta Estela De acuerdo La Estela Oeste ¿Esto va para largo? ¿Quieres probar tu conjura o no? Para eso estoy aquí Estela Oeste Tres marcas Bueno Te lo voy a explicar Creo que cada marca corresponde a un número Estoy enfrente del panel de control Mi idea es introducir los números Y como esto es un planetario Debería indicarme una dirección ¡Eh! Confío en ti Pues... Ve a la Estela Sudeste De acuerdo Estela Sudeste Una marca Esto empieza a tomar forma ¿Estela Este? Estoy en la Estela Este Dos marcas Esto ya no me hace tanta gracia Agua fiestas Ya casi lo hemos conseguido Estela Noreste Nada en la Estela Noreste De acuerdo Y ahora vuelve a la Estela Sudeste ¿Qué? Espero que no me estés tomando el pelo Si prefieres que no siga ayudándote De acuerdo No te pongas susceptible Estela Sudeste Nada Claro Un poco más, Carby La Estela Sudeste y ya está Estela Sudeste Una marca Vale Como te dije ya hemos terminado Carby Nunca me crees Pero si sabes que creo todo lo que dices Si no me equivoco Ese círculo de piedras Nos acaba de dar la fecha de hoy Oh oh Eso quiere decir Que esta noche es cuando la puerta Se abrirá Carby No me encuentro muy bien No es momento de abandonar Sigo necesitando la dirección Espera Estoy introduciendo la fecha En el panel de control Es increíble Los planetas se están alineando ¿En qué dirección? Esto Hacia el este Creo Si eso es Hacia el este Gracias ¿No crees que esto nos supera Carby? No lo sé Lo único que tengo claro Es que quiero que salgamos Con vida de aquí Y que te prometo Que lo conseguiremos Me encantaría creerte Después de un largo tramo Y muchos combates Logra llegar a un círculo de piedra Donde con la ayuda de Aileen Logra hacer un ritual Para obtener unos objetos importantes Y seguir su camino Carby Aileen Soy Carby Bueno ¿Qué tal el ritual? Señor brujo No te reirás cuando te diga Que he recuperado una estatua Y un disco de piedra ¿Un disco de unos 25 centímetros de diámetro? Exacto Lo necesito Tenemos que encontrarnos enseguida De acuerdo Me dirijo al fuerte Y tú ven hacia mí Perfecto Aquí Johnson Aquí Johnson Aquí Johnson Responded Noviembre 09 ¿Me recibes? Eh ¿Dónde estoy? Deja de moverte Deja que intente sacarte de aquí Mis piernas La radio no funciona Todo irá bien Va a salir todo bien Pero el avión se está hundiendo Te digo que todo va a salir bien No quiero morir Eh Suéltame No me dejes aquí Por favor Te lo ruego He dicho que me sueltes Vete Nunca lo conseguiré Claro que sí Te digo que no voy a salir de aquí Prométeme una cosa Cuando veas a Johnson Dile una cosa de mi parte Dile que lo han descubierto ¡Alto! ¡Disparo! ¿Alín? ¡Carvin! ¡Me has dado un susto de muerte! ¡Por poco te pego un tiro! Parece que lo lamentas Déjate de bromas ¿Tienes el disco de piedra? ¿Y qué me das a cambio? Ya veo que no pierdes una oportunidad Mira he encontrado esto ¿Tienes idea de para qué sirve? Sí Tengo una idea ¿Qué tal vas? He recuperado las tablas Y dos estatuillas ¿Y tú? Me faltan cosas Parece que le estás cogiendo el gusto a la aventura Ni lo sueñes Lo único que quiero es salir de aquí ¿Y ahora? Tengo que volver a la fortaleza Buena suerte Igualmente Al finalizar el ritual Y obtener lo que quería Carvin llega al sitio Donde se estrelló El avión en el que llegaron a la isla Sorprendentemente El piloto seguía vivo Pero no podía moverse del asiento Y la nave termina hundiéndose Con el piloto adentro Trágico final la verdad Pero Carvin tiene que seguir adelante Sistema nervioso Compuesto de una masa oscura Y brillante De unos 35 centímetros de largo Y 15 de ancho Estructura caótica Reacciona directamente a la luz blanca Contrayéndose como una pupila Estoy tomando todas las muestras necesarias Para hacer un análisis bioquímico Me atrevería a afirmar Que los componentes principales Son zinc y barilio En cuanto al resto Me interesa mucho Su estructura central cristalina Que es la que tengo que extraer E inyectar ¿Quién está ahí? Alan Ni lo pienses Podría haberme deshecho de ti Al menos una docena de veces Pero prefiero que pruebes las Tinieblas vivo Cuando mis amigos hayan terminado contigo Todavía podré sacarle partido a tu cuerpo Podrías contestar cuando te llamo Aline Acabo de encontrarme con Alan Durante uno de sus experimentos macabros Estaba diseccionando No quiero saber el qué ¡Qué horror! ¿Dónde estás? En un laboratorio subterráneo Parece que Alan necesita mucho material Y cadáveres para sus experimentos ¿Cadáveres? ¿Humanos? No lo sé Ha huido y ha cortado la luz Estoy completamente a oscuras He encontrado un plano Creo que es del laboratorio Espera Hay una salida justo al lado de la mesa de operaciones Bien Allá voy He encendido una especie de arco eléctrico Pero no pasa nada Sigue con los demás aparatos Espero que esto sirva para algo Sigue adelante cuando pases la mesa Y llegarás a un pasillo Atraviesa el pasaje Y sigue todo recto hasta el final El pasillo de las celdas El interruptor está al fondo del pasillo Tampoco es que tenga elección Bueno Acabo de encender un proyector Y el cortocircuito no se ha producido Paciencia Aquí te querría ver El último interruptor está en la sala contigua Da media vuelta y no cruce Gira a la derecha y sigue el pasillo Tendrías que ver esto, Aline No quiero ni saber lo que Alana Acabo de encender una especie de rayo láser En teoría Ahora debería pasar algo No pasa nada Me voy a quedar aquí encerrado Ya está Muy bien Pasa por la puerta a tu izquierda Y cruza el laboratorio para salir Gracias Ya voy Carby llegó al laboratorio de Alan Morton El cual estaba experimentando Al notar la presencia de Carby Este huye y lo deja atrapado con muchas criaturas Por lo cual nuestro protagonista Tuvo que enfrentarse para poder seguir vivo ¿Carby? Sí Me encanta el sonido de tu voz Deja las bromas para luego ¿Dónde estás? Gracias por tu apoyo Tengo dos estatuas ¿Y tú? Igual También tengo dos estatuas He ido al laboratorio de Alan Morton Y empiezo a tener idea de los objetivos de Lam ¿Y qué pasa con tu amigo? ¿Fix? No creo que estos cerdos le dieran siquiera la oportunidad de luchar ¿Quieres decir los hermanos Morton? No Me refiero a Lam y Johnson Seguramente Fix ni siquiera llegó a pisar esta maldita isla ¿Entonces qué vas a hacer? Lo primero que voy a hacer es sacarnos de aquí Parece que si sigo por aquí Llegaré a los sótanos de debajo del palacete Cuando estuve ahí Abrí una trampilla que lleva hasta el invernadero Bien Gracias Lamp ¡Es usted! Profesor Morton Como me alegro de oír su voz Bueno, bueno ¿Ha recibido los documentos? Sí Y quiero darle las gracias Parece que el trabajo de su hermano ha avanzado mucho Sus notas son muy claras Es como estar leyendo un curso de medicina para estudiantes de primero Sin embargo Sigo convencido de que me podría haber enviado el contenido de la traducción de las tablas hace mucho tiempo No estará poniendo a prueba mi paciencia Verdad Ya está bien Habla usted como Alan No tiene ni idea de lo que ocurre aquí Si creo lo que dicen las notas de su gemelo Esto es casi el infierno, ¿no? Le envié a dos de mis mejores agentes Dos agentes no es suficiente Necesitamos todo el ejército El ejército El ejército Tranquilice ese hombre Hasta ahora se las ha arreglado muy bien sin mi ayuda ¿O no? Es usted un cerdo asqueroso Sáqueme de aquí ahora mismo Señor Morton No creo que me entienda Gracias a su hermano y a usted He hecho grandes progresos Para mí se acerca el gran día Y ahora ya no me sirve usted para nada Lamp ¡Lamp! Tenemos que... ¡Rápido! Alan está a punto de celebrar el ritual que abre la puerta Lo noto ¿Pero no puede hacer nada para detenerlo? Soy demasiado viejo No tengo... No nos abandone ahora Todavía lo necesitamos ¿Qué se supone que debemos hacer? Recuperad las estatuas Y reuníos conmigo en el santuario de mi pueblo Allí está la puerta Con un poco de suerte llegaremos antes que Alan ¿Por qué siguió trabajando para los Morton durante tanto tiempo sin hacer nada? Nunca se ha dicho a sí mismo Todavía no ha llegado el momento Eso es lo que me repetí a mí mismo durante 50 años Pero ahora sé que ha llegado mi momento ¿Qué quiere decir? Si la señorita Cedra que está aquí es porque así lo quisieron unos hombres Usted... Usted está aquí porque algún dios así lo quiso Ah, sí, sé que ha venido a Shadow Island por su amigo Pero piense en esto Vino hasta aquí sin hacerse ninguna pregunta Parecía que era lo que tenía que hacer y punto Fix no fue más que el cebo A pesar de la profunda amistad que les unía ¿Cómo sabe todo esto? Yo también vine aquí, señor Carby Y desde entonces Mis sueños son como libros en los que está escrito el futuro Pero no el mío Sino el suyo Aline He encontrado a Edensow Tenemos que encontrar a Alan Ya lo sé ¿Sólo te ha dicho eso? Tuve la extraña sensación de que sabía que había venido a por él Sé que sonará raro Pero me dio la impresión De que tengo alguna relación con todo lo que ocurre aquí ¿Un déjà vu? No, algo más profundo Como trizas de un pasado perdido Mi pasado sí que está hecho trizas Has estado hablando con Obed Morton Sí Y no es mi padre Pero digamos que me lo esperaba Aline Llevas toda la vida sin saber quién es tu padre Un par de meses más no cambiará nada Juro que si salimos con vida de esta Me haré cargo de tu caso Pero déjame que te diga Que estos encuentros normalmente son una desilusión Al lograr escapar del laboratorio y seguir adelante Se vuelve a topar con Eden Sau El cual le pide recuperar unas estatuas Aparte le menciona a Carby que Este llegó a la isla por cuestión de un dios Algo que él no cree Cosa que ya previamente Aunque no de la misma manera Le habían mencionado Pero guárdenselo para después Aline Veo que los dos hemos llegado al mismo punto No hay tiempo Debemos darnos prisa O nuestro sacrificio no tendrá sentido Empiezas a hablar como un nativo Me siento como si me hubiesen encomendado una misión Sí, bienvenido al club Allí hay una estela con inscripciones Me gustaría saber qué pone Sígueme Bueno, ¿puedes transcribirlo? Espera, sí, creo que sí La puerta que está ante vos Es la puerta Que guarda las tinieblas En las entrañas de la tierra Vos, a punto de abrirla Debéis saber Que la noche Hace retroceder a las tinieblas Hasta el interior de estas cuevas Mientras que el sol Las llama a salir Por tanto Si se abre la puerta Cuando el día arroja Sus primeros rayos Las tinieblas se extenderán Por todo el mundo Abriendo paso a sus criaturas Que deambularán por la superficie de la tierra Alimentándose de la sangre De todos los hijos de la luz Dios mío Y tanto Creo que estos son los siete dioses de la luz Sí, y ese tío del medio Debe de ser Hecatonchires El dios de los dioses ¿Eh? ¿Crees en esta leyenda? Eh ¿Tú crees en esta isla? Venga Démonos prisa Te lo ruego Alan No tienes ni idea De las consecuencias Que acarreará lo que vas a hacer Edenshaw Has estado observándome Durante años Esperando este momento Para comprobar si tus poderes de brujería Están todavía vivos Pero es demasiado tarde Deberías haber rogado hace mucho tiempo Tú y yo sabemos que hoy es el día O la noche En realidad ¿Tiemblas? Al fin y al cabo Estás como todos los demás Fascinado Ahora veo que solo mi padre Era capaz de luchar contra la locura Que persigue a todos los Morton Y eso ¿Es lo que le mató? Yo Lo maté ¿Y quieres que lo abandone todo ahora? Me he pasado toda la vida esperando este momento Nunca me importó vuestro mundo humano Mi investigación ha dado su fruto He creado un nuevo ser Sin conciencia Sentimientos Ni dolor Un ser Que no conocerá Ni la duda Ni la esperanza Pronto Mis hijos Controlarán La tierra Y mi hermano Ese cobarde Será uno de ellos Sé lo que esta estatua representa Y por eso Me la llevo Conmigo ¿Pensabas que destruyendo mi mundo Satisfarías tu destino? No esperes que te vaya a dejar Tener ese final Feliz ¡Fuera de mi camino! En cuanto a vosotros Extraños No sé que os ha traído aquí Pero vosotros también experimentaréis pronto El sabor de las tinieblas Y el olvido La luz Ha reinado durante demasiado tiempo sola Ha llegado el momento De que las tinieblas Se extiendan por todo el mundo Bonazaternas Gouro Elier Zaire Katonchires Después de encontrar las estatuas Carby y Alin Llegan a donde les indicó Edensow Pero En este Se encontraron A Alan Morton El cual Abre el portal Al mundo de la oscuridad Y este Se traga a Carby Los esperaba guerrero Pues sabía que vendríais esta noche Guerrero No conocéis ni a vuestro padre Ni a vuestra madre Nacisteis el mismo día Que mi hijo murió Cuando luchaba Contra el mundo De las tinieblas Soy Hekatonchires El dios De la luz Intensa Y os he elegido a vos Para liderar la lucha En vuestro mundo Desde ahora Vuestra batalla Es mi batalla Os enseñaré A través de vuestros sueños Esta noche Tendréis vuestro primer reto Fallad Y vuestro mundo Desaparecerá Ganad Y no será Más que un aplazamiento Como el resto De vuestros días Dejad que la luz Os guíe Alin Como me alegra Oír tu voz Alin He tenido un extraño sueño Es la primera vez Que recuerdo Uno de mis sueños Eso quiere decir Que debes de estar Sobre la pista ¿Dónde estás? En un afloramiento rocoso Sobre un abismo Has tenido suerte Pase lo que pase Debemos conseguir La estatua de Alan Antes de que amanezca Edensao me dijo Que el agua De los manantiales Tiene poderes curativos Qué bien Y ahora Muere No lo hagas Alan Alin Carby Alan acaba de intentar matarme No sería la primera vez Ni la última Estoy empezando a creer En el ángel de la guarda ¿No crees que más bien Son los dioses de la luz? Sin duda Sin duda alguna Nos encontramos En el mundo de la oscuridad Y entonces Se comunica Con nosotros Hecatonchines Dios de la luz intensa El cual Nos ha elegido Para evitar el fin Alan No espere Ay mierda Si tuviese tiempo Te felicitaría Por tu coraje Pero realmente Tengo prisa Y además Es muy tarde Para ti Y para los otros Ahora nada puede Detenerme Mira Mira Lo que le has hecho A tu hermano Oh eh Pero Aquí Johnson ¿Qué? Aquí Johnson Frederick Johnson ¿Pero qué? He estado escuchando Vuestras transmisiones radiofónicas Maldito Será mejor que me expliques Que le ocurrió a Fix Ahora mismo No estoy muy seguro Creo que Lam Terminó con él ¿Pero por qué? Carby Hay algo que debes saber Trabajo O más bien Trabajaba para el gobierno Me habían ordenado Infiltrarme en la organización De Christopher Lam Pero sacaron a mi jefe Del caso Alguien nos traicionó Y me han descubierto Una mierda Cuéntamelo de Fix Creo que Lam se deshizo De tu amigo Porque sabía demasiado Sobre Sado Wylan y los Morton Seguramente sabrás ya Que hace tiempo Fix perteneció Al departamento 713 ¿Y tú dejaste que ese cerdo Hiciera eso? No sabía que estaba ocurriendo Pero aunque no hubiese sido así No habría podido hacer nada ¿Tienes las tablas? ¿Estás bromeando O es que eres tonto? No me digas que no sabías Que Lam ya se había hecho Con la traducción Hmm Esto es peor De lo que pensaba Haz tu trabajo Y deja que yo haga el mío Cambio Después de explorar el lugar Carby logra encontrar A Alan Morton Y conjunto a Eileen Logran arrinconarlo Pero Aparece Obed Transformado En una criatura oscura Y agarra a su hermano Para caer en un pozo Pero Alan Se transforma En otra criatura oscura También Carby Soy Johnson ¿Qué quieres saber? Debo advertirte De que Lam Conoce al menos Otro lugar donde Otro punto de contacto Genial Sabe dónde están las puertas Y cómo abrirlas ¿Pero qué busca? No lo sé De verdad Mi misión era averiguarlo Creo que quiere aprovecharse Del trabajo de los Morton Venga No me cuentes milongas Si ya lo sabías ¿Por qué no me has llamado antes? Creía que no me habían descubierto Pero Lam Me estaba vigilando Y cuando intenté Ponerme en contacto Con mi jefe Déjalo Que me vas a hacer llorar Oye Carby Sé que te debo una A ti Yaline He llamado a un amigo De confianza Que dirige una empresa De helicópteros Vamos para allá Os recogeremos Dentro de una o dos horas ¿Podréis aguantar? Claro Cambio Carby ¿Dónde estás? Estoy en una gran habitación Con unas enormes columnas Muy recargadas Entonces casi has llegado Date prisa Tengo la estatua Aline Por aquí Todo esto se va a desmororar Corre He visto un helicóptero en la costa oeste No pierdan tiempo Rápido Está a punto de amanecer Pero ¿y usted? Ya puedo hacer realidad mi destino Gracias a usted Se lo agradezco mucho Vaya sí Rápido Subid Seguro que lo tenías planeado Mirad eso Señor Fisbur Es usted geólogo especialista En lo que los científicos llaman Tectónica ¿Nos podría decir ¿Qué ha ocurrido? Shadow Island Estaba situada Justo en la cresta De una pequeña playa Se ha expandido Repentidamente Unos 12 metros Y ha provocado El hundimiento De la isla Señorita Wallace Ya puede enviar a Fisbur Su pequeña recompensa Al lograr colocar las estatuas En su lugar Salen del mundo de la oscuridad Y vuelven a la isla Donde un helicóptero Ha llegado a rescatarlos Pero Edensau Decide quedarse Para detener todo el mal Y la isla entonces Vemos como es destruida Aunque los protagonistas Escapan al final Nos deja con la incógnita De que hay algo más grande Que está sucediendo en las sombras Y bueno Esta sería toda la historia Es muy buena la verdad No se los voy a negar Claro Estoy consciente Y bueno Ya años después Uno se entera De que en sí Esto iba a ser una nueva trilogía Este empezando Siendo el primero Obviamente Pero lamentablemente Pues ya no pudo ser Y ahí se quedó Estoy consciente Que existe Un juego más Que es Nada más se llama Alone in the Dark O en algunos lugares Lo conocen como Alone in the Dark Inferno O el 5 Pero para muchos Ese juego Pues es malo Que yo en general Me terminó gustando Claro No es la misma historia Y es un poco diferente En esto Pero tiene muchos conceptos Muy buenos Que para su momento Estaban bien E incluso estaba Hasta adelantado En unas cosas Pero bueno A ver Este juego Obviamente Es un survival horror De eso no hay duda Y claro Copia la jugabilidad De los recién Evil Que estaban en esa época En la Playstation 1 Con esos controles De tanque El apuntado Pero en este caso Le agregaba una cosa más Que era El uso de la linterna Con la cual No solo servía Para apuntar A ciertos lugares Y mantenernos Lejos de la oscuridad Sino que juega Un papel muy importante Te explico En este juego Ciertas criaturas Cuando se va la luz O se apaga la luz Van a aparecer Pero si le apuntas Con tu linterna Desaparecen O te evitan Algo muy parecido A juegos Como Alan Wake Sin embargo No solamente Sirve para eso Sino que También Sirve para los puzles Ya que Solo vas a encontrar Ciertos objetos O ver ciertas cosas Cuando apagues la luz Y necesitas usar la linterna Tienes que ir jugando Con eso Pero Hoy te explico más eso Ahora Obviamente también tenemos Al igual que en un Resident Evil Nuestro inventario Tenemos objetos curativos Tenemos munición Diferentes tipos de armas Estas Ya que estoy en esto Son un poco variadas Para empezar Cada protagonista Tiene Un arma única Que es En el caso de Carby Su revólver plateado El cual es muy vistoso Con ese doble cañón Y doble Doble tambor En el caso de Aline Tiene un revólver muy simple Algo normal Pero Es único para ella También tenemos Otras armas Como la pistola Lanzacohetes Un lanzagranadas Una increíble escopeta De tres cañones Que por cierto En la vida real Si existe Un cañón de plasma Una pistola Lanzarrayos Y una Que se llamaba Fotopulsor Algo así Pero Eran muy buenas Al igual que En los Resident Evil Tienes que ir Cuidando la munición No te puedes ir Simplemente como loco Disparando a todo lo que ves Claro El juego Hasta cierto punto Nos da lo suficiente Para poder Sobrellevar las cosas Sin exagerar Claro que a veces Te va a sobrar Cierta munición De algún arma No te dejes No te dejes Ir tan sencillo Con esto Ya que en cualquier momento Se te puede acabar Cierto Recurso Así que ten cuidado También en esto Tenemos un extraño Sistema de guardado Ya que Tenemos que tener Unos collares especiales Para guardar Los cuales Están muy limitados En el juego Tampoco tanto Pero si Si te cuesta un poco Algo Que es muy importante También obviamente Son los enemigos Los cuales En este caso Pues No serán tantos Pero si lo suficiente Unos que se llaman Perros de la oscuridad Los sabuesos de Tílanos De HP Lovecraft Unos que Fotosaurus Que se llamaba Y Ya no me acuerdo De varios Pero creo que Uno era de Estripador nocturno Otros eran Los híbridos Que es el enemigo Más común Tipo zombies Los Fos Focomelus Disculpen la pronunciación Es que creo que Si se llama Uno que es Luxrat Pero estaban interesantes Claro Algunos están basados En seres De la mitología Lovecraftiana Pero Obviamente No todos E ahí se les da un toque Distinto Para que Pues tampoco parezcan Tan calcados Eso sí También Tenemos jefes Cuatro Para ser exactos Están ahí Y son muy buenos Hay dos Que son un poco molestos Pero el resto Están ahí Sencillitos No te vas a Romper tanto la cabeza Claro Tienen su dificultad Pero ya va variando De tu habilidad Están muy impresionantes La verdad Lo único que no me gustó De estos jefes Es que Casi no tienen Bueno En sí Ni diálogos O sea Tienen su introducción Cinemática Pero No hay como que un diálogo O el personaje principal Les dice algo exactamente Pero bueno A mí Como que Me gusta que tenga Una cierta interacción Pero bueno Sigamos Ahora Algo muy importante A destacar en este juego Son los acertijos Y Créeme Créeme Que en este juego Hacen ver los de Resident Evil Y los de Silent Hill Para niños Claro Tampoco son injustos Ni son imposibles Como los de Dino Crisis El primero Pero sí Tienes que estar Muy al pendiente De estos Tienes que leer documentos Tienes que ver tu entorno Y aquí es donde Quería llegar Con lo de la linterna Ya que tienes que estar Jugando con las luces Ya que las tienes que apagar O prender Y ya después Con la linterna Buscar cosas Literal Cuando te digo Que leas documentos Pues es que Sí tienes que leer documentos Ya que Es muy importante Y créeme Que incluso En los objetos Que están alrededor En el entorno A veces están Las pistas escondidas Pero tienes que prestar Mucha atención Es curioso Porque uno pensaría Y más por ejemplo Viendo Resident Evil 5 Donde Bueno Ya sabemos Sus puzles De las palancas Pero bueno Este juego Créeme Que no te deja Bueno No te toma como un tonto Eso sí Le admito Que es increíble Los puzles de este juego Sorprendentes Eso sí Si vas a ser una guía Adelante Yo no juzgo Ni nada por el estilo Porque este juego Hasta cierto punto Sí la puedes llegar a necesitar Así que No te preocupes Tú úsala Yo sé que hay personas Que dicen que guías No Pero en el caso De este juego Si es tu primera vez Que lo vas a jugar Sí te la recomiendo Utilizar Claro Hasta cierto punto Pues intenta Por ti solo Ya que Ahí radica La magia de este juego Ahora Algo a destacar también Los escenarios Que juegan Con los puzles Lo más importante Como dije al principio Estamos en una isla Pero Al igual que en Resident Evil También hay una mansión Pero por suerte No solamente tenemos la mansión Hay otras áreas E incluso Otras dimensiones En las que nos vamos a mover Incluso pantanos Y cosas así Sin embargo La exploración Es increíble Y créeme Que desde el principio Vas a encontrar puzles Vas a encontrar Otros tipos de cosas Pero que poco a poco Podría decir Que esto es como Metro Ibania Ya que Necesitas ciertas Cosas Para volver a cierto lugar Bueno Hay pues un Por qué está todo aquí Sinceramente El diseño de la mansión Es increíble Te da una pinta Por ejemplo A la película de Frankenstein En algunos momentos Claro También tiene referencias Demasiadas A H.P. Lovecraft E incluso A Edgar Allan Poe Explorar la creme Que te puede Aterrar por los enemigos Que de vez en cuando Aparecen O cuando menos sientes Se te apaga la luz Y no sabes En qué momento Los enemigos O tienes que correr Y a veces Puedes No te acuerdes Pero bueno Eso es lo increíble De este juego Sinceramente Para mí Este ha pasado Muy desapercibido Yo sé que Siempre van a tener En consideración Los Resident Evil Los Silent Hill Pero Este Que aparte Que a lo unidad Que es la saga Que inició Esto del survival horror Yo sé que El 2 y el 3 Son juegos Pues que están ahí Un poco me Pero cuando llegó Este El 4 El New Nightmare Sinceramente Nadie se lo esperó Pero lamentablemente En su momento Hubo gente Que por lo mismo De que desaparecía Resident Evil Pues lo Decían Que era una vulgar copia Simple Y que no tenía nada más Algo que le pasó Igual A Parasite Un juego Que también es muy bueno Los dos El 1 y el 2 Y a otros tantos Que salieron Que utilizaron esta fórmula Pero bueno Yo solo te voy a dejar Que O sea Tenía una buena historia Unos personajes Muy buenos E inolvidables E incluso Los secundarios Que vemos en el juego Son increíbles Hay una historia Los enemigos Hasta cierto punto Si encuentras Un poquito de ellos En sus descripciones Bueno Es imposible Olvidar este juego Y todo lo que contiene Se nota Que lo hicieron De buena manera Y no De una forma apresurada Yo sé Que después Pues ya no hubo Más de este juego Incluso Hasta apenas Ahorita Que sacaron Un remake El cual Pues Digamos Que yo lo siento Incompleto Como que Le faltó Mucho Cosas Que debían Estar ahí Pero pues No están O sea Se quedó corto O sea No está mal Pero se quedó Muy corto Sin embargo Este juego No solo Te lo recomiendo Jugar Sino que Es de esos Pocos juegos Que debes jugar Aunque sea Una vez En tu vida Y por suerte Pues tiene Dos escenarios Bueno Dos historias Que contarnos La de Carby Y la de Aline Así que tiene Una buena Rejugabilidad Para encontrar Varias cosas Y objetos Que están en el juego Vamos No tienes pérdida Así que Si no lo has probado O si ya lo probaste Vuelvelo a rejugar Te lo recomiendo La verdad Eso sí Yo sé que hay gente Que siempre va a defender A Resident Evil Siempre va a defender A Silent Hill Pero yo también Quiero esas sagas Sin embargo Sé darme cuenta De que existen otros juegos Incluso Si me quieres decir De los juegos de terror Ahí está Clay Baker Undine Créeme que ese juego Está en lo más Más alto Pero bueno Yo espero que les haya gustado El vídeo Este juego Me encantó Desde hace muchos años Incluso si tienen una copia Cuídenla mucho Tanto de la Play 1 Como de la Play 2 Porque son buenos juegos No es difícil de conseguir Hoy en día Pues como digo Está en PC Así que dale una oportunidad Pero bueno Yo espero que les haya gustado El vídeo Comenten Que les ha parecido el juego Que les ha parecido el vídeo Aunque sea un ol Está bien No hay ningún problema Denle like Suscriban Compartan Y yo les voy a seguir Trayendo este tipo de vídeos Pero bueno Yo soy Sarnath Les mando un gran saludo A todos A los que me ven A mis suscriptores Hasta luego